En este momento el Presidente de la República dialoga con los alcaldes que han llegado hasta Palacio de Gobierno para firmar este importante convenio que permitirá lograr un país mucho mejor en cuanto a salud y limpieza. Ellos ya se tomaron la foto rigurosa que se da en este tipo de eventos y ahora lo que están haciendo es platicando sobre los proyectos que cada uno de ellos ya tiene para lograr el objetivo que se ha trazado a través del Ministerio del Ambiente. Cabe resaltar también que importante ya ahora lo que es la creación, la ley del SENACE que permitirá y será la ventanilla única para el estudio de impacto ambiental en todo el país. Vamos a ver, vamos a tratar de acercarnos a algunas interrogantes por parte de la alcaldesa de Tumbes a quien también el Presidente de la República ha señalado que deben de trabajar para tener una ciudad mucho más limpia y que ésta pueda recibir a los miles de turistas a nivel nacional e internacional también. Yo lo hice la vez pasada para que usted dé inicios a la obra de la UTIPLAN, un proyecto que usted lo está apoyando, 3 millones, pero no... Bien, entonces son interrogantes por parte de las autoridades para trabajar junto con el Ejecutivo como ya lo había señalado el Presidente de la República. Pues sí, los gobiernos locales hacen un buen trabajo, le va bien al Estado y por ende a todo el país. Bien, entonces de esta manera se ha desarrollado esta importante ceremonia que da la creación y la aprobación también del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles se nace. Como ya mencionamos, esta iniciativa va a beneficiar a todos los peruanos ya que garantizará inversiones ambientales sostenibles que promoverá el desarrollo de los peruanos, pero preservando el ambiente. También el Presidente de la República habló sobre restablecer la confianza a través de estos incentivos. En este momento se le entrega un objeto tallado de uno de los representantes. Bien, entonces de esta forma se ha llevado a cabo esta ceremonia en la que todos los alcaldes están presentes. Inicialmente dijimos que eran 14 alcaldes en el primer tramo, se tienen a 31 y esto irá creciendo poco a poco. Se nace, es un esfuerzo del gobierno y tiene carácter multisectorial. Como señalamos, en su directorio participan el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, así como el de la producción y el Ministerio de Salud. También se le ha hecho presente al Presidente, ¿cómo es que se pueden elaborar pestimenta y bolso a través de las botellas de plástico? Lo que indica que se puede cuidar el planeta y sobre todo trabajar en el tema de los residuos sólidos. Bien, entonces ya hacen las coordinaciones finales para que los representantes de los gobiernos locales ejecuten los proyectos que tienen en mente para lograr esta meta que, como bien dijo el Ministro Manuel Pulgar Vidal, tiene que ser un trabajo coordinado entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales, así como los gobiernos locales. ¿Con qué tiempo? A ver, vamos a... A ver si podemos hablar con el Presidente de la República para ver si nos da detalles al respecto de cuán importante es la creación del Senacet. Vamos a ver si... Mónica, falta la iluminación del puente en Puerto Maldonado. Señor Presidente, ¿nos permite? Señor Ministro, buenas tardes. Bien, continúan los saludos por parte de las autoridades locales con el Presidente de la República. ¿Y la Mastecista? No, Carderio y la de Mastecruz. Y la de Mastecruz, Checa, Mastecruz. Lo que necesito, mira, es que me permitan intervenir. Bien, entonces son parte de los... de las interrogantes por parte de las autoridades para continuar con obras en cuanto a infraestructura en sus localidades. Sí, entonces, que me permitan intervenir. El Presidente hace una explicación de qué es... cuáles son los pasos que se deben seguir para finalmente ejecutar este tipo de proyectos. ¿Me permitan hacer esto? Dile a Mauricio que no sea terco. O sea, que mantenga su pelea con la empresa, por un lado, y que nos deje trabajando con nosotros. Presidente. Bien, el Presidente continúa recibiendo el saludo de las autoridades, pues, quienes, como ya señalamos, se acercan para señalar sus interrogantes para el apoyo. Sí, 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 las Reconadas. En coordinaciones que realiza con el Ministerio del Ambiente también. El drenaje de tumba, Presidente. Presidente. Bien, entonces, de esta manera se ha llevado a cabo esta importante ceremonia. como dijimos, es la creación del Senace Ventanilla Única, que será la encargada de realizar los estudios de impacto ambiental a nivel nacional, que está integrado por diversos ministerios. El programa de desarrollo de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias beneficiará a 2.925.213 personas y contará con una inversión de 101.679.544 millones de dólares. La provincia de Andahuaylas también trae el saludo de toda la población. Aquí se encuentra también Tumbes. Agradecerse el drenaje a... Bueno, provincia de Andahuayla, porque la han declarado de necesidad pública y de referente interés. Proyectos también que ya salieron, que tienen luz verde, como en... ...tumbes. Solamente declarados de necesidad pública. Dile a Mónica para asignarles. Señor Presidente, nos permite unas... ...de posuso, Pascón. Bien, el Presidente continúa recibiendo el saludo y las interrogantes por parte de las autoridades. Vamos a ver si nos da unas palabras para señalar cuán importante es ya la creación de esta ley del Senace. A Mónica, a Mónica. Señor Presidente. A Mónica, sí. Buenas tardes, bienvenido a TV Perú, estamos en vivo. ¿Cuán importante resulta ahora ya la creación finalmente del Senace, sobre todo para cuidar el medio ambiente? Bueno, primero felicitarles, porque te veo que estás... ¿Cuántos meses de embarazo? Siete. ¿Baroncito o mujer? Sí. ¿Los niños primero o...? Primero. Siempre llegan con el pan bajo el brazo, eso es felicidad. Gracias. Bueno, el tema es importante, es un tema que tal vez políticamente, electoralmente no ha sido rentable, porque más rentable es poner un puente, una carretera, que ocuparse lo que es el reciclaje, el tratamiento de los residuos sólidos. Pero creemos que es una política responsable con nuestros hijos, con nuestras hijas, preocuparnos en el medio ambiente en que vivimos. Y constatamos que solamente en el Perú el 30% de municipios tienen, de gobiernos locales, tienen hoy día un planeamiento en lo que es el tratamiento de residuos sólidos, el manejo de lo que es la basura, ¿no? Y tenemos que poner ahora una... hacer una estrategia que ya la está desarrollando el Ministerio del Ambiente, de tal manera de poder coberturar todo el territorio nacional como parte de la política medioambiental del Perú, en la cual la rectoría la tiene el Ministerio del Ambiente, y que hoy día está trabajando articuladamente con gobiernos locales, con gobiernos regionales, suscribiendo acuerdos para poder crear, poder construir plantas de tratamiento de residuos sólidos, para poder tecnificar, capacitar a los diferentes gobiernos para que también ellos puedan avanzar en este tema. Y en esto tenemos que agradecer a organismos como el BIT o como YICA, que también se están sumando a esta tarea de poner en valor lo que es el Perú como un país moderno, un país que respeta su medioambiente, un país que busca mantener el desarrollo económico, mantener el crecimiento económico, pero dentro de una perspectiva sostenible en el tiempo. Bien, la primera etapa, sabemos que son 14, ¿posteriormente a cuántas provincias se van a distribuir y cuál es la inversión que se está realizando? Son 31 localidades en este programa de regiones priorizadas, pero además se está trabajando con 250 gobiernos locales en el tema de segregación en la fuente, y se está trabajando con este programa de incentivos con el MEF, lo que hace que sean muchas localidades. Si tenemos una meta para llegar al 2021 al 100%, pero la meta del actual gobierno es que por lo menos al culminar el 2016, tengamos toda una planificación para ese tratamiento del 100%. Entonces, estamos trabajando activamente, este es un primer paso, no es todavía suficiente. Hoy ya se han suscrito 14 convenios, porque los restantes de los 31 todavía no se han alcanzado los expedientes y no se han culminado. Hemos invocado a estos gobiernos locales a que por responsabilidad, con sus propios ciudadanos, culminen estos expedientes, porque se requiere que los residuos sólidos sean bien tratados y sean adecuadamente dispuestos en relleno sanitario. Finalmente, ¿cuál sería la invocación al público, a los usuarios, a la población, quienes también somos responsables del mantenimiento de un buen ambiente? Bueno, que reflexionen y se pregunten si quieren vivir rodeados de basura o quieren vivir con una participación activa para que la basura sea bien tratada, de tal manera que podamos hacer actividades de reciclaje y que lo que al final quede ya como desechos pueda ser manejado sosteniblemente, ambientalmente, y no estemos hoy día botando desperdicios a los ríos, a los mares, etc. Creo que ha cambiado bastante también la cultura, la forma de pensar de la gente. Antes era común ver que la gente comía algo y botaba el papel al piso en las vías públicas. Me acuerdo que hubo una campaña mano sucia, ¿no? Han habido campañas así y eso poco a poco ha ido haciendo que la gente sea más cuidadosa con el tratamiento de sus desperdicios. Yo creo que es también el respeto que nos tenemos cada uno de no ensuciar las áreas públicas. Y el Ministerio del Ambiente asume la rectoría de toda esta política medioambiental y entender que tenemos que trabajar juntos con los gobiernos regionales y locales, pero si la ciudadanía no se pone en las pilas, ninguna política va a lograr perdurar. Por eso necesitamos invocar a los hombres y mujeres, a los padres y madres de familia, a los niños, a los jóvenes, a que lo piensen dos veces antes de botar una basura al piso. Presidente, buenas tardes. Se ha aprobado una ley muy importante el día de hoy, la creación de CENASA. Así es. Este órgano del Servicio Nacional de Certificación Ambiental es muy importante porque es el órgano que va justamente a hacer la validez a los estudios de impacto ambiental, que tradicionalmente los ha tenido el Ministerio de Energía y Minas o otros ministerios de acuerdo al tipo de actividad que era, pero que justamente dentro de la nueva política medioambiental que estamos llevando en este gobierno hemos decidido darle esa rectoría al Ministerio del Ambiente. ¿Quién mejor que nuestro Ministerio del Ambiente para dar el ok a los estudios de impacto ambiental? Y que esto no ponga nervioso a las empresas, porque se va a actuar con toda la objetividad, con toda la sensatez, el equilibrio. Esto lo que busca es generar, fortalecer la confianza que debe tener la población en que su gobierno es el primer interesado en conservar nuestro medioambiente. ¿Eso evitaría conflictos en los de Conga?